El padre Agustín Rosa pasa sus horas aquí en el hospital privado Santa Clara de Asís mientras espera por la determinación de la justicia que establezca si va a continuar detenido justamente en este hospital o si le otorgarán la prisión domiciliaria que fue lo que pidió su defensa en la jornada de ayer luego de que el padre se presente ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual para ser formalmente imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el hecho de ser un ministro de culto Ayer la jueza de garantías de turno, Ada Zunino, es quien tenía que correr vista a la Fiscal María Luján Zodero para que se pronuncie acerca de este pedido de la defensa que intenta que el padre Rosa, imputado, esté cumpliendo con la detención que ya fue ordenada y fue ejecutada con arresto domiciliario en ese caso iría hacia la finca La Cruz en donde el padre lleva vivido los últimos meses hoy viernes hay azueto en el Poder Judicial sin embargo por supuesto que la jueza de garantías, Ada Zunino como también la Fiscal María Luján Zodero están de turno, están trabajando pero se espera una resolución de este tema como muy tarde para mañana por la mañana